La galleta de Nabisco ha protagonizado la primera publicación viral del 2019 con una curiosa infografía que desglosa la anatomía. Y otras variaciones de la galleta de chocolate rellena de blanca crema. Cualquiera que haya visto Juego de Gemelas, Lindsay Lohan, llegó a amar estas galletas acompañadas por un extraño topping, la crema de maní. Te puede interesar, aspecto físico. De Miguel Bosé en vídeo preocupa a sus fans y nos ponemos nostálgicos, esto debe recordarnos los anuncios de hace algunos. Años en los que niños pequeños explicaban a sus padres la forma correcta de disfrutar esta misma galleta, separas, saboreas y sumerges. En fin, es un hecho que este postre no pasa desapercibido y ocupa un lugar entre los favoritos. De las personas de todo el mundo. Por eso no es de extrañar que se ha convertido en todo un suceso, una imagen que explica su anatomía y le pone nombre a cada uno de sus componentes, creando divertidas palabras y aglomeraciones de galleta. Según las publicaciones, la palabra Oreo se desglosa en O-R-E-E-E-O, lo que significa que las O. Son la galleta y la R el relleno cremoso. Los resultados son irreverentes y divertidos. Juzguen ustedes, te puede interesar. Angélica Rivera se muda a casa de 63 millones de pesos en Los Ángeles. Hay quienes incluso ya han hecho algunas pruebas vivientes, ¿te unirás al nuevo juego de la red?